La corrupción tradicional suponía que las corporaciones y los bancos pagaban a funcionarios venales para que hicieran acciones que los favorecían. Ahora son directamente los ex-CEOs o ejecutivos de los bancos y corporaciones los que toman las medidas. Medidas escandalosas en muchos casos. Pero el tema es que aparecen como errores económicos. Y esto es lo que te están tratando de vender, aunque son verdaderas estafas. Te doy un ejemplo y cierro. El Financial Times hizo una encuesta preguntando a sus lectores, que no son la revolución en dos patas, cuál había sido la operación financiera más delirante a nivel mundial del año 2017. El 70% dijo que era el bono a 100 años que el señor Luis Caputo hizo al 8% anual, que es una de las tasas más altas del mundo. Pero después aparece otra información internacional, que es una forma de incorporarnos al mundo, de los Paradise Papers, donde aparece que uno de los fondos de inversión más beneficiados por ese bono a 100 años, delirante, es el Noctua Partners, fundado en 2009 por Luis Caputo. Ahora, eso no es corrupción, eso es dinámica económica. Y esto es lo que creo que los está llevando y no se está llevando a una crisis muy grave. Frente a este endeudamiento en los últimos dos años, que verdaderamente es peligrosísimo, Macri puede declarar, las deudas hay que pagarlas, no contraerlas. No le podemos dejar deudas a nuestros hijos y les traernos. Esta famosa especulación o bicicleta financiera con los LEVACs es 10 veces más que lo que te da cualquier país serio. Y esto ha hecho también otra bola impresionante. Si a eso se une el acoso a las pymes por caída de la demanda o por las importaciones, pero las pymes de todo tipo, comerciales, gastronómicas, industriales, etc., estás en una situación que ya vivió la Argentina. Esta fue la combinación que llevó Martínez de Oz y terminó la crisis del 81. Lo hizo Sui Ruil en la última etapa del alfonsinismo y terminó la crisis del 89. Lo hizo Cavallo durante el menemismo y terminó la crisis del 2001. Esto va galopando una crisis. El problema es que en esas crisis el grueso de los costos lo paga la población y ellos suelen sacar grandes tajadas. Las crisis del campo popular fueron errores que se cometieron desde el kirchnerismo y desde mucha oposición al kirchnerismo, me incluyo también, pero que de alguna manera generaron una situación de irritación social. Ellos detectaron que esa bronca se estaba volviendo mayoritaria. La han trabajado. Entonces pretenden seguir profundizando esa grieta. El gran problema o el gran desafío es cómo se hace una nueva síntesis desde ese 60% que quedó en una situación de dispersión y de debilidad muy grande. Y me parece que el gran desafío es cuál es la nueva síntesis, pero sobre todo alrededor de qué proyecto, porque esto supone un debate en profundidad acerca de en qué mundo estamos parados, hacia dónde va el mundo y cuál es el papel de la Argentina en esta degradación acelerada que ha tenido. Porque junto a estos datos que te daba, pensá que además Argentina perdió el polo industrial ferroviario, el polo industrial naviero, el polo industrial aeronáutico, el sistema ferroviario nacional, la flota mercante y la flota fluvial. La destrucción ha sido brutal. La destrucción ha sido brutal.